Estimados colegas, nuestro saludo a esta conferencia internacional sobre realidad virtual. Queremos compartir con ustedes nuestra investigación sobre la percepción comparativa de la calidad de la inteligencia artificial para crear imágenes que puedan utilizarse en el área comercial. Hemos trabajado en esta investigación, quienes hablan Luis Molina Almanza de Perú, Julieta Flores Mitchell de México, Margarita Emilia González Treviño de México y Ramesh Chander Sharma de la India. El objetivo de esta investigación es identificar las posibles diferencias en la percepción de la calidad de la inteligencia artificial comparando los software crayón y later difusión. Entre los estudiantes del área de administración de negocios del Instituto Simón Bolívar y el área de marketing de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Tratamos de identificar si es que existen diferencias en la percepción por grupos etarios generacionales. El método que se aplicó fue un método cuantitativo para el estudio de casos, analizando las similitudes o diferencias en la percepción de la calidad por grupos generacionales y también por ubicación geográfica. La muestra del estudio fue una muestra tomada a conveniencia del equipo investigador y participaron 45 estudiantes de México y 23 estudiantes de Perú, haciendo en total 68 personas que participaron en esta investigación. En cuanto a los semestres de estudio, los estudiantes de México estuvieron concentrados fundamentalmente en el quinto, sexto y séptimo semestre, mientras que en Perú estuvieron concentrados, centralizados en el sexto semestre con la participación de algunos estudiantes de segundo, cuarto semestre y dos egresados. Esa es la composición, entonces, de los estudiantes. Respecto al rango de edad, sí existe una diferencia porque la muestra tomada en México básicamente corresponde a estudiantes concentrados en el rango de entre 16 a 25 años, que es el grueso de los estudiantes. Y en cambio, en Perú se encuentra una mayor dispersión de las edades, encontrando estudiantes jóvenes, igual que el patrón de México, pero encontramos también estudiantes con una diversidad de edades. Entonces, podemos decir que el grupo de México es un grupo más homogéneo en comparación que los estudiantes de Perú, que están dispersos, hay mucha heterogeneidad y dispersión por rango de edad. Una de las primeras preguntas que se les formuló fue el nivel de conocimiento de inteligencia artificial. El grueso de personas a las cuales se aplicó la encuesta tenía muy poco o nulo conocimiento sobre el manejo de la tecnología de inteligencia artificial. Esto es común, tanto en el Perú como en México. Ya en la aplicación propia, se observó que el nivel de satisfacción respecto a la creación de imágenes que pudiesen aportar a la idea de un producto, utilizando el software Trion o Latent Diffusion, existe un nivel de satisfacción menor por el lado de los estudiantes de México, diferenciándose con la percepción de los estudiantes de Perú, que tienen una percepción más positiva, ligeramente más positiva, respecto a los estudiantes de México. Eso ocurre tanto en el software Trion como en Latent Diffusion. A la siguiente interrogante sobre la satisfacción respecto a la claridad del software en la creación de imágenes. La satisfacción, igual se repite el patrón, el nivel de satisfacción es notablemente superior en los estudiantes de Perú respecto a los estudiantes de México, que en el grueso manifiestan estar insatisfechos o totalmente insatisfechos respecto al uso de estas tecnologías, tanto en crayón como en Latent Diffusion. También se formuló la pregunta sobre la satisfacción respecto a la velocidad o tiempo de espera para la generación de imágenes por las aplicaciones de inteligencia artificial. Y nuevamente se repite el patrón y los niveles de insatisfacción son mucho más altos en el caso de México, tanto en crayón como en Latent Diffusion. Pero sin embargo encontramos niveles más altos, satisfacción o percepción de satisfacción por parte de los estudiantes. Finalmente, tenemos el análisis de la percepción sobre si las imágenes generadas por la inteligencia artificial pueden servir como base para la creación de elementos promocionales, un diseño de elementos promocionales. Nuevamente vemos que la percepción del estudiante, los estudiantes de Perú, es mucho más positiva o satisfactoria respecto a la percepción de los estudiantes de México. Estas son algunas diferencias significativas y marcadas que encontramos entre ambos grupos de estudiantes. Las principales conclusiones que hemos podido encontrar es que los estudiantes de México tienen menores niveles de satisfacción en el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial respecto a los estudiantes de Perú. No se encuentran satisfechos, tienen menores niveles de satisfacción con la creación de imágenes por parte de la inteligencia artificial. Respecto a la percepción comparativa entre el software Cayón y Latin Diffusion, tanto los estudiantes de México como Perú tienen una percepción relativamente más positiva del software Cayón que del Latin Diffusion. Y finalmente, el rango de edad de los estudiantes de México se ubica en los grupos etarios más jóvenes, entre 16 a 25 años. A diferencia de lo que ocurre en Perú, que hay una dispersión, hay mucha heterogeneidad en los rangos de edad de los estudiantes. Esto también puede explicar que los estudiantes menos tecnologizados sean más impactados o tengan una percepción mucho más positiva de la tecnología de inteligencia artificial porque no están tan habituados con el manejo de tecnología. puede ser uno de los factores que expliquen esta diferencia en la percepción por parte de los estudiantes. Muchas gracias.